Ir a los albergues ha arredito algo en que directamente las personas ahí nos digan de lo que han sido habituados. Ahí es que actualmente son albergues. La mayoría son en albergues de las 5 en Mexicali fueron a la oficina. También existe una relación muy estrecha con los líderes y con presidentes y presidentas de asociaciones de atención a personas en contexto de migración que también nos acercan a la información. A partir de nuestra presencia permanente también en todas las mesas de trabajo y en todos los espacios en donde se está fortaleciendo de alguna manera la política pública y también la estrategia de la sociedad civil para la atención de los derechos de las personas en contexto de migración. Se acercaron en contra del Instituto Nacional de Migración, pero esa por obvias razones se remite a la Comisión Nacional por tratarse de una facultad que tiene la Institución Nacional de Defensa de Hechos Humanos, más no la estatal. Nosotros estamos encargados de investigar violaciones a los derechos humanos cometidos por servidores públicos municipales y o estatales por acciones directas o por omisiones que vulneren los derechos de las personas en el Estado. En el tema de las personas en contexto de migración, estas 5 quejas que recientemente se presentaron están en integración, salvo una que se remitió a la Nacional, están 4 en integración, son muy recientes y en general se puede decir que 2 están relacionadas con hechos violatorios que se han presentado en los últimos 5 años, que son detenciones arbitrarias. Comento para poder poner en contexto y comparación las quejas. El año pasado, el 2016, recibimos 23 quejas. Este año, en enero, se presentaron 5, en todo el año pasado fueron 23 a pesar de que estamos conscientes de esa situación extraordinaria que se presentó a partir del 27 de mayo y que ha derivado en que estemos, la Comisión Estatal de Hechos Humanos, constantemente pronunciándose por una situación extraordinaria, que requiere una atención extraordinaria por parte de las autoridades de los tres órdenes de gobierno. En el 2015, antes de esta contingencia, solo se habían presentado 6 quejas por violaciones a los derechos humanos. En el 2014-15, en el 2013 se presentaron 30 quejas, en el 2012-28 y en el 2011-39. En general, podemos decir que ha habido una disminución en el número de quejas presentadas por personas en contexto de inmigración, a pesar de que nosotros el año pasado implementamos una sesión de modos itinerantes, es decir, vamos a cada uno de los albergues, de los albergues que ya están establecidos desde hace muchos años como albergues de atención a personas en contexto de inmigración, pero también a estas iglesias y centros de otra naturaleza que en este momento están fungiendo como albergues. Estamos conscientes que hay más de 25 albergues acondicionados en este momento para la atención de personas en contexto de inmigración. Entonces, lo que hacemos es un rol de visitas a estos puntos, así como a otros puntos de la ciudad, específicamente algunos otros puntos de la zona norte de Tijuana, en donde ubicamos el módulo para acercar la información a las personas en contexto de inmigración, ya sean mexicanas o extranjeras, sobre cuáles son sus derechos humanos y sobre cuáles son los mecanismos para presentar una queja. ¿Presenta la Atención Total de los Derechos Humanos de Baja California? Presidenta, pues para que me amplíe precisamente este tema de las cinco cruces que se han presentado por migrantes, es decir, este año. Sí, en enero. En enero y precisamente a qué corresponde, a qué tiene y cómo está establecido. Claro que sí, mira, te platico, nosotros hicimos corte al último día de enero y encontramos que hay cinco quejas interpuestas por violaciones a los derechos humanos de personas en contexto de inmigración. De estas cinco...